El Parque Nacional de los Dínamos es el refugio del último río vivo de la Ciudad de México y por eso esta aventura es parte de las imperdibles. Ubicado en la Alcaldía Magdalena Conteras, esta maravilla de la naturaleza tiene una extensión de 2.429 hectáreas de bosque. El parque inicia en el sitio conocido como La Cañada, en donde podrás disfrutar de diversas actividades para toda la familia, con juegos para niños y adolescentes, así como de renta de motonetas y paseo en caballo. Pero no es todo, hay una red de senderos ecoturísticos de 26 kilómetros, donde se puede practicar bicicleta, escalada, tirolesa, rapel, campismo y senderismo. Los Dínamos cuentan con una zona de comida, en donde podrás degustar desde unas deliciosas quesadillas hasta un plato de pancita, carne asada o sopa de hongos, que podrás acompañar con curados de pulque o una cerveza o un café de olla. En el segundo y tercer Dínamo hay incluso restaurantes, en donde podrás admirar del cauce del río cómodamente mientras consumes tus alimentos. Y aquí un dato, por los Dínamos corren las aguas del río Magdalena, considerado el sistema de escurrimiento en mejor estado de conservación de la ciudad, que provee cerca de 21 millones de metros cúbicos de agua al año al Valle de México. Y ahí también hay un criadero de truchas. Si subes al tercero y cuarto Dínamo, ya puedes practicar algunos deportes extremos, como el rapel o la escalada de montaña, teniendo como fondo musical el correr del río. Y a todo esto, ¿por qué se llaman los Dínamos? Cuentan las crónicas oficiales que el parque debe su nombre a las plantas de energía hidroeléctrica escalonadas, conocidas como Dínamos, que alguna vez abastecieron a las fábricas textiles de la Magdalena, la Alpina, Puente Sierra y el Águila, a finales del siglo XIX. Así es uno de los imperdibles de la Ciudad de México. ¡Gracias!